Son solo sentimientos Lo que se halla en el interior Es rap Es lo que siento Lo que está dormido Lo que se lleva adentro Lo que quiere salir fuera Es lo que siento En forma de verso Es más que rap Es nuestra verdad Es puro sentimiento Yo necesito hacer rap Porque me llena más De lo que os podéis imaginar Porque dos H son mi vida Y porque siempre lo serán Son corazón, boli, papel Y que jamás me abandonarán No es rap por hacer algo Es rap porque lo siento Porque tan solo es por eso Que vivo cada momento Y los tres son arros sentimientos En forma de verso Cada letra que escribo Es darle vida a mi cuaderno Es el libro de mi historia Cada página es un día Porque el rap consigue alejarme De la monotonía Este es mi mundo Este es mi mundo El único mundo al que quiero Porque para ser feliz No necesito tu dinero Y es que me gusta ser prisionero del rap No necesito nada más Que estar en mi realidad Alejado del mal El cual solo quiere ver mi final Que el rap va más allá Poco sienten esto de verdad Porque hay siempre un sentimiento muerto En un corazón roto Pero el rap revivió ese sentimiento Y pegó los trozos De ese corazón Que esto lo late por su causa Cuando saque las cargas Que hay dentro Se quedarán pausas Parado Porque ya no tendré nada Que contar el rap Es mi forma de evadirme Y expresar mi verdad Cada sentimiento Que sale de mi boli Es sincero El papel es el que escucha Al corazón A rap primero Lo doy todo y parece otro Soy un ser enigmático Cuando escribo consigo sentirme vivo Esto es mágico Lo primero es el rap Ser persona Lo demás va después Para mí Porque es rap 24, 7, 31 días Hasta donde Cristo paso Pasan cosas raras Tengo que llevar Bases, boli, papel A donde vaya Esto no es moda Ni nada Ni nadie conseguirá Que deje atrás de esa vida El rap es mi laberinto Mi prisión Mi cárcel Pero también mi salida Es más que un sentimiento El rap va más allá Es algo que se lleva dentro Nadie nos va a arrebatar Es más que palabras vacías Que se usan para llenar Nuestro principio y final El rap jamás nos fallará Es más que un sentimiento El rap va más allá Es algo que se lleva dentro Nadie nos va a arrebatar Es más que palabras vacías Que se usan para llenar Nuestro principio y final El rap jamás nos fallará Dejéme fuera Playmobil Para ver pelis o Snap Fuera eso a mi madre No le extraño Que dejar a Lizzie por el rap Es el sueño que tiene ese pequeño Y nadie me lo quita Haciendo el latir del rap Cuando mi corazón patita El rap siempre me acompaña Desde el sol de la mañana Hasta el último bosteto Que me lleva hasta mi cama Para ti recreativo Para mí es algo más serio Aprendí más el hip hop Que de las clases El colegio cuando radio Con codio derrochado en los papeles El hip hop me devolvió El amor que me robaron las mujeres Era mi única compañía Mi única esperanza Fuera eso me desvanezco Cuando la tinta se gasta Se gasta Y mi corazón se vuelve pálido Tengo miedo Porque el perderte Es mi único pánico Querido diario Te escribo Y no sé cómo empezar Si tus hojas me reclaman Y las mías empiezan a masticar Caen lágrimas en folios Y no sé cómo empezar Te escribo